Calles prácticamente solas, negocios cerrados Esto es otro feriado más en Colombia Y muchos militares Que hoy era el día de la independencia y me di cuenta porque había unos helicópteros sonando Cuando pregunté me dijeron es que hoy es el día de la independencia Una de las cosas que más me impresiona es el respeto que le tiene la gente a la Guardia Nacional, a los militares Cuando van por la calle los niños los saludan con una admiración y un respeto Y las calles están tan vacías que miren esto, puedo pararme literalmente en medio de la calle Y nada va a pasar, ¿por qué está vacío esto? La mayoría de los feriados en Colombia son raros El mes pasado tuvieron cuatro días feriados Pero este no es un día feriado cualquiera, es un día más especial Porque ellos celebran su independencia A veces polla en la calle y siento que todo el mundo me mira Y me puedo conseguir gente que saluda ¿Sabías que hoy se celebra el día de la independencia en Colombia? No, no tenía ni idea la verdad Y no pues opino que gente como yo debería interesarse más por la cultura Fue porque el grito de la independencia que ocurrió allá Fue el florero, sí ¿Qué es el florero? El florero era un adorno que no le prestaron a alguien para una fiesta que era algo importante Colombia decidió independizarse de los que no les prestaban mal y no les prestaban florero No, 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 no Gracias muchacho Se fueron a la tienda de Don José González Llorente a pedirle prestar un florero Para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos Pero también se dice que la escena fue un montaje para lebrestar al pueblo Que estaba hasta el cuello con los impuestos Y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero Y se armó el despelote Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada Por medio del Acta de Independencia Firmada a las 6 de la tarde del 20 de Julio de 1810 Bueno papuchines, esto fue el día de... de ayer Cerrar hoy con esto, que fue el día de la independencia en Colombia Muy lindo todo lo que pasó La la la, la la la, la 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 Si no te has suscrito todavía y no eres parte de este movimiento que se llama Los Papuchines No sé qué está pasando contigo Si estás ahí, suscríbete y sé un papuchín de por vida Y no solo eso, sino que dale like a este video que con eso contribuimos para que las uvas no se sequen en el Ártico Like, dale a la campanita para que todos los días veas de primero estos videos Y coméntame, me encanta que me comenten y no sé por qué no me comentan Así que si estás ahí, coméntame cualquier cosa de tu día, de qué estás haciendo, de cómo te sientes Y yo te voy a apoyar Así que nos vamos con todo, les lanzo una flechita y... Papu, papu, ching Lo siento, se me olvidaba Les voy a mandar saludos porque respondieron a los saludos Así que les voy a mandar saludos a Carelis Carelis, te mando un saludo, Carelis de Venezuela Y a Walter de Argentina Que siempre están ahí pegados, así que le mando un saludo Y yo quiero hacer esto más interactivo Así que por favor manda tu foto Con tu saludo Y si no, manda un saludo, no es un saludo Mándame algo que quieras que le, iba a ser el comentario destacado Quería decirle que somos 400 Con esto nos vamos Pa, 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 400 papuchines No lo puedo creer Wow, estoy muy feliz Muy, muy feliz Suscríbete, suscríbete Pa, pa, papuchín Papu, papuchín Papu, papuchín Papu, papuchín Papu, papuchín Que baila el papu Papu, papu Desculpa Papu, papuchín Adnat